Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Hoy de nuevo estamos con tips de autoconstrucción y el tema de la construcción de la casa Hoy vamos a hablar un poco de las herramientas eléctricas que uso y para darles un poquito una guía de que herramientas eléctricas son buenas tener y que se puede hacer con ellas Porque varia gente me ha preguntado en otros videos sobre alguna herramienta en particular sobre la forma de usarla entonces vamos a hablar un poquito sobre las herramientas eléctricas como mantenerla y algún poquito Aquí tengo algunas de mis herramientas eléctricas Bueno, las que uso mayormente Una de las que más uso es esta La moladora, Esmeril Angular Bueno, galletas Tiene varios nombres según los países pero bueno, todos más o menos la podemos diferenciar ¿Para qué la uso? La uso para lijar con este disco Hay un video por ahí que se los dejo en las informaciones También uso normalmente estos otros discos Este disco es el disco diamantado Permite cortar cerámica, piedra, casi cualquier cosa dura Ladrillo, bloque de cemento Todo lo cortamos con esto, es maravilloso Este otro disco es un disco de corte de metal Hay para cortar y para desgastar Y hay algunos intermedios que pueden hacer las dos cosas También es muy útil cuando tenemos un clavo que sobresale Un tornillo Cuando queremos cortar chapas de techo Casi cualquier cosa metálica la cortamos con esto Este otro disco es un disco de lija específico para metal Se usa sobre todo cuando queremos soldar algo que está muy oxidado Lijamos con esto y luego soldamos No soy muy soldador pero tengo una soldadora y a veces hago cositas Entonces ese disco también lo uso ¿Qué es lo bueno? Esta herramienta es súper barata Es muy económica Es muy manejable Muy de mano ¿Qué es lo malo? Tiene muchas revoluciones Hay con algo que está prohibido usarla Que es con el disco para cortar madera Hay discos de cortar madera que son de esta medida Que le hacen Pero que en realidad son para otras máquinas Que son para sierras pequeñitas Inalámbricas que hay para hacer terminaciones y tal Cuando lo ponemos en esta máquina Funciona y podemos cortar El problema es cuando vamos cortando la madera Esto lleva un sentido ¿Verdad? Corta en este sentido siempre En este sentido Uno va cortando así Cuando se cierra la madera por lo que sea Y la madera normalmente se cierra por la misma veta de la madera Cuando encontramos una veta cruzada La herramienta tira hacia atrás En ese tirar hacia atrás Si no tenemos cuidado Se nos va el dedo La mano, el brazo O un ojo Un pedazo de la cara O sea, realmente Ha habido miles de accidentes Por usar esta herramienta con ese disco No se debe usar Otra herramienta que es Conocida por muchos Y de múltiplo uso Es esta, el tarado ¿Verdad? Ya sea en su versión enchufada O en su versión inalámbrica Yo tengo las dos Las dos son súper usables Es más, yo recomiendo por ejemplo Inalámbrico Tener hasta más de uno ¿Verdad? Siempre cargado Es el que más uso Este también lo uso Cuando necesito más fuerza Lo uso normalmente Con cierras de copa Con broca de pala Cuando tengo que hacer Mucha cantidad de agujeros Pues es una herramienta fundamental También le podemos construir Una base Para usarlo Siempre a 90 grados O podemos usar Cualquier escuadrita De madera La ponemos así Y podemos agujerear A 90 grados Si tiene una altura suficiente Como para guiarnos Otra herramienta Que es económica Estas tres herramientas Son económicas Las tres, ¿verdad? Y usamos bastante Es la sierra caladora La sierra caladora Es muy versátil Nos permite hacer cortes No tan rectos Inclusive es mala Para los cortes rectos Ahí yo la recomiendo Porque la hoja Normalmente tiene mucho juego Y no suele cortar Exactamente recto Pero para Para trabajos pequeños Para un millón de cosas La sierra caladora Es una herramienta bestial También suele Para cortar PC Para cortar Chapa Hay que cambiar la hoja Sí, pero Pero también sirve Todas las herramientas Que cortan madera Cortan plástico Normalmente podemos usarlas Para cortar plástico O aluminio El mío ya Con alguna Cuidado Pero Para cortar plástico Igual que si fuera madera Tubos de plástico Cañerías de Provolepe Pepeño Todo ese tipo de cosas Las podemos cortar Con las mismas herramientas De la madera ¿Ya? Entonces La sierra caladora Ya les digo yo Lo único es eso Que mueve un poco la hoja Entonces hay que tener Un poco de cuidado Conviene invertir En una buena marca Esta es una china genérica La verdad Que me ha dado Más problemas Por eso Las buenas Son más pesadas Tienen mejor manejo He usado de las buenas Y recomiendo Comprar una buena Pero bueno A veces son un poco caras Yo en este caso El día que tuve que comprar esta Pues O presta Porque no tenía Para comprar otra Esta si Recomiendo invertir En una buena marca Es una sierra circular También llamada Cerrucho eléctrico Es una herramienta Super versátil ¿Por qué recomiendo Invertir en una buena marca? Esta es la cuarta Que tengo Normalmente De marcas Menores Se gastan No cortan bien Pierden el eje Se ponen Se parten Los protectores Se les aprieta El tornillo No lo sacan Nunca más ¿Qué más me ha pasado? Son más pesadas Esta Esta increíblemente Es muy liviana Realmente me permite Poder trabajarla Con una sola mano Sin problema Es una herramienta Muy versátil Que se nos sirve Para hacer de todo un poco Y que recomiendo tener Si vamos a trabajar Con madera Yo normalmente Trabajo mucho en madera ¿Por qué? Porque en el país Donde vivo La madera es barata Y además Es una fuente renovable Mucho más renovable Inclusive Que trabajar con tierra Por ejemplo Porque en la ecología Muchos decidimos Y fomentamos El uso de la tierra Como material constructivo Si es muy bueno Es bueno autónomicamente Tiene un montón de ventaja Pero para que se forme Un centímetro de suelo Pasan mil años Entonces A veces también Esas cosas Hay que tenerlas Un poquito en consideración Hay árboles Que en 10-15 años Se pueden Tener listos Para madera de construcción Eso no implica Hacer monocultivo Si el problema El problema De usar madera de construcción Digamos Y todo esto Es un poco El tema del eucalipto El pino Y el monocultivo Lo que hay que tratar Es que venga De fuentes sostenibles Digamos Que se Que se Que se Que se Que se Que se explote sosteniblemente La madera No 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 usar madera O sea Y también La madera nos permite Reutilizar Muchas cosas Reutilizo Utilizo palets Utilizo maderas Que me encuentro por ahí Redimensiono maderas Que eran de un tamaño A otro Hay Hay La madera Ofrece Muchas posibilidades Otras herramientas Que tengo Que no están acá Son lijadoras La lijadora de palma Sobre todo Es muy útil Para todo lo demás Casi que uso La moradora Para lijar Pero la lijadora de palma A veces Para cosas chiquitas Para bordes redondeados Para todo eso Nos sirve bastante Tengo una lijadora de banda También Que la uso como de banco Después les voy a mostrar En otro video Como es que Que la Con él La pongo como de banco Que como lijadora de banco Funciona bastante bien La otra herramienta Que uso mucho Es esta La uso ¿Por qué? Porque me ahorra Un montón de tiempo O sea Todo lo que hago con esta La puedo hacer en realidad Con esta O sea No es necesario Pero Esta me ahorra Un montón de tiempo En el sentido de que Yo aquí Puedo marcar ángulos Y sé que son exactos O sea Por ejemplo Este que es un ángulo Estándar Siempre corta 90 grados Eso quiere decir Que si yo corto Para hacer un marco Cuatro palos Y cuando los monte Me queda 90 grados O sea No tengo ni que poner Las cuadras Es realmente útil Después también Puedo hacer Este ángulo así ¿Verdad? En una variedad De ángulos Que aquí abajo La guía Nos marca Y también Tengo ángulos Laterales Bueno Es bastante Que no lo uso No sé si está un poco Adiós Bueno, ahí me acaba de pasar algo de lo que les iba a hablar, el mantenimiento de estas herramientas eléctricas es fundamental en todas estas que usamos madera, mantenerlas limpias y lubricadas, yo ahí les iba a mostrar esto, que es la función de diesel que tiene esta herramienta que también la uso, pero ahora mismo como estoy, estaba construyendo más en bluto, paredes y eso, usaba más que nada la de 90 grados, entonces hacía tiempo que no le daba al tornillo este de aquí, que ahora quedó flojo, ¿verdad? Entonces es importante mantenerlo lubricado, es importante mantenerlo lubricado los tornillos de las hojas y todas las partes móviles que tengan la herramienta, lo mismo en estas otras, tanto en esta, más de una vez me ha pasado que no puedo quitar un, porque hace mucho tiempo que tengo un disco o lo que sea, y eso es por no aplicar lubricante cada tanto, en todas las partes móviles es importante meterlo lubricante, este es un lubricante de una marca Archie conocida, no sé si alguno ve la etiqueta, yo no hago publicidad de marcas porque nadie me paga, pero cualquier lubricante multiuso sirve para el caso. Otro tema importante es el tema de la seguridad cuando manejamos herramientas eléctricas, entonces las cosas que más son importantes son los guantes, con todo este tipo de máquinas, los protectores auditivos y las gafas o antiparras, yo prefiero las antiparras que son más cerradas, pero bueno, estas son gafas de policarbonato, también vienen bien, sobre todo con el tema chispas. También cuando son herramientas estacionarias como estas, es importante que tengan un, para la madera, es importante que tengan un sistema para recoger la serrín, y es importante que guardemos esta serrín porque esta serrín tiene usos, ya vamos a ir viendo varios de ellos, uno de ellos, más simple en carpintería, es mezclarlo con cola y usarlo como pasta de retapia, también podemos usarlo, podemos poner un poquito al compost, dependiendo de la madera que sea, ahí tenemos que ver, podemos también usarlo para neutralizar malos olores, para el gato, podemos usarlo en la huerta para hacer caminos, para que no nos crezcan malas hierbas, como mulching, podemos usarlo para hacer cocinas a serrín, tiene muchos usos, ya los iremos viendo. Bueno, y eso es un poquito lo que quería hablarles hoy, de las herramientas eléctricas, de su cuidado, también en estas, todas estas, llevan carbones, que hay que cambiarlos, a los años, de usar la herramienta, normalmente pierden fuerza o ya no giran, y pueden ser los carbones, muchas de ellas vienen con el juego de carbones de repuesto, y nada más, yo creo que aquí estamos, cualquier duda que tengan, no olviden de preguntar, de consultar, yo respondo siempre, trato de responder, y estoy para eso. Si te gustó el video, dedito para arriba, suscríbete al canal, no sé, ya vendrán más videos por el estilo, y muchas gracias por los minutos prestados, y nos vemos en el próximo.